Bueno, yo les cambio de tema porque resulta que en la alfombra roja de la presentación del Circo del Sol en la Ciudad de México nos encontramos con Ferca, quien no esconde las diferencias y los conflictos que tiene con el padre de su hijo, quien estuvo ayer con nosotros, Cristian Estrada, cuando le preguntaron que qué opinaba de los rumores sobre una posible reconciliación entre él y Alicia Machado y esto fue lo que nos dijo. Te lo pregunto así con toda honestidad y tu expareja no se molesta. Pues no tiene por qué amonestarse, él tiene su vida y yo la mía. Ahorita acaba de dar declaraciones que creo que van a regresar ahora, ya yo no sé, él su vida y yo la mía. Claro que trabaje, que lo amen, que lo apapachen, que esté bien el señor, porque si está bien él, mi hijo va a estar bien el día de mañana. Eso sí, eso es todo, que lo apapachen, que lo quieran muy bien, ella pensó muy bien femeninamente, bien pensado. Féminas, bien por ustedes. Féminas, bien por ustedes.